¡Gracias por ver el video! Sí, sí, sí. Andena es un rival muy duro y hizo muy bien las cosas por mucho tiempo y nosotros tuvimos el momento justo donde pudimos golpear y fuerte. Así que meritorio del equipo de estar ahí siempre a la expectativa y buscando el juego. Sea Peñarol o regatas va a ser siempre difícil, no muy duro, es peor. Durísimo, durísimo, durísimo. Pero bueno, como nosotros vamos a estar pendientes de ellos, ellos también estarán de nosotros. Creo que dimos un paso de calidad grande en este Super 8, así que tenemos que estar contentos por lo que estamos haciendo. Mucho se habló del presente de Gimsa, ¿no? Y de lo que viene después del receso. ¿Cuánto les sirve a ustedes, a todo el plantel? Mirá, ya hablé. Hablamos demasiado de ese tema y todos lo queremos dejar un poco de lado, ahora queremos disfrutar. Somos finalistas del Super 8. Muchos equipos quisieran estar en el lugar de nosotros, entonces nosotros tenemos que ahora descansar, disfrutar. Y bueno, hacer lo que más nos gusta, que es jugar al básquet, jugar al equipo, disfrutando de este hermoso deporte.